Las noticias más importantes de este 7 de noviembre, a continuación en Noticiero LPG. Es que en todo sistema penitenciario hay muertes, todos los años se mueren reos. No ven ya. Ve las estadísticas de los gobiernos del FMLN, eran más de 100 al año, son muertes, ya es normal. Así respondió el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al ser cuestionado por los 90 fallecidos que se contabilizan en centros penales, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en el país. El funcionario dijo que es normal que se registren muertes al interior de las cárceles. Además, aseguró que todas esas muertes al interior de los centros penales están siendo investigadas por la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República. Por otra parte, el funcionario confirmó que hasta ayer domingo, 6 de noviembre, se contabilizaban 56.847 personas capturadas durante el régimen de excepción y también se refirió a la cantidad de personas que han sido liberadas. Si no me falla un poco la memoria, son alrededor de 2.000 personas liberadas. Después de un año y cuatro meses de que Joel Valle, esposo de Flor García, fue presentado como autor principal de su desaparición, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador instaló este 7 de noviembre el juicio en su contra, donde es acusado por feminicidio agravado. Joel Valle y su primo Francisco Boanerges Valle fueron presentados por la Fiscalía General de la República como principales sospechosos en el caso, el 26 de junio de 2021. La acusación inicial para Joel Valle fue por desaparición de personas y para Boanerges como cómplice necesario. Sin embargo, el ente fiscal cambió el delito tras localizar el cadáver de Flor en un botadero de ripio en una finca conocida como La Paz, en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana. La policía concluyó que el esposo de Flor cometió el asesinato 24 horas antes de realizar la denuncia de su desaparición. Joel Valle habría quitado la vida a su esposa la noche de lunes 15 de marzo, misma fecha que la familia de la víctima aseguró haber tenido comunicación por última vez con ella. Ocho adolescentes que fueron capturados el sábado 5 de noviembre en el cantón Amando López Quintana del Cantón El Zamorano de Jiquilisco, Usulután, ya fueron liberados. Así lo confirmaron familiares y líderes de la comunidad. De acuerdo con los familiares, en la delegación policial de El Zamorano, les informaron que los jóvenes iban detenidos en vías de investigación por presuntas vinculaciones con estructuras delincuenciales. Pero ellos creen que se trata de una especie de represalia por haber representado la obra de la reseña histórica de El Salvador, donde utilizaron ropa similar a la vestimenta militar. Los familiares relataron que durante el tiempo que estuvieron detenidos, sufrieron actos de violencia de parte de militares. Además, dijeron que habrían sido elementos de la Fuerza Armada quienes llevaron a cabo la captura de los estudiantes y no la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil informó este lunes la captura por orden de la Fiscalía General de la República de José Miguel Salguero por homicidio simple y homicidio tentado por hechos cometidos el pasado 29 de octubre. Salguero es acusado de arrollar a un grupo de mujeres en la calle La Reforma, San Salvador, donde una joven murió a causa de las lesiones por el impacto del vehículo. La fallecida es Caterina Alejandra Valdés, de 22 años. Según las indagaciones de la PNC, el grupo de mujeres estaba sobre la calle consultando sobre un golpe que se habían dado dos vehículos estacionados, cuando pasó Salguero en un vehículo y las embistió. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.